Sobre todo la necesidad que tuvimos nosotros desde la Secretaría de Ambiente de empezar a fortalecer toda esta parte de educación y de comunicación ya que la emergencia sanitaria que nos atravesó nos hizo, por un lado, estar más en nuestras casas darnos cuenta de los residuos que generamos y por otro lado, desde la municipalidad, buscar una estrategia para poder trabajar justamente de cara a los vecinos con todos los residuos que se van generando Nosotros, a partir del año pasado, tomamos la decisión de tener el ecocanje abierto de lunes a viernes antes solamente trabajábamos dos veces a la semana y además, fortalecer la propuesta de los diferentes puntos limpios en la ciudad que esas son propuestas que también las hacemos pensando en disminuir la cantidad de residuos sino tratar de tener mayor cantidad de material recuperable y además, bueno, buscar estrategias para que los vecinos sigan trabajando o sigan adoptando esta forma de trabajo que es darle valor a los residuos Bien, Daniel, ¿Ambiente en tu barrio va a continuar esta semana? Mira, Ambiente en tu barrio, el último que hicimos fue el año pasado y bueno, nos tomamos ahí, digamos, un corte porque bueno, ahora tenemos que seguir planificando tenemos varios barrios que nos han solicitado uno de los barrios es el Bellavista, el Sargento Cabral bueno, son varios los barrios que nos están solicitando llevar adelante esto también, Ambiente en tu barrio fue una propuesta que la queremos llevar adelante y que la venimos desarrollando con las diferentes juntas vecinales y además con las diferentes instituciones de los barrios entonces, bueno, son, digamos, los ejes que nosotros tenemos de trabajo para trabajar de cara, digamos, a los vecinos así que bueno, vamos a estar retomando a partir ahora de enero de todas estas actividades como es Ambiente en tu barrio y además continuar con estas propuestas como la de hoy trabajando en el barrio 28 de junio